INTRO Hola curiosas y curiosos. A finales de octubre, tanto Halloween como Todos los Santos, son las celebraciones protagonistas en gran parte del mundo. Junto a ella, encontramos una celebración tradicional mexicana, el Día de los Muertos, que poco a poco, va ganando protagonismo y que tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre. Pero atentos, que si ves este vídeo, también puedes ganar una tarjeta de 50 euros de Amazon para gastar en lo que quieras. Y además, es un sorteo mundial, que participarás jugando decorando calaveras. Pero eso te lo explicaré más tarde. Antes, te quiero explicar de dónde surge el Día de los Muertos en México, y cómo podemos aprovechar estas fechas para realizar un buen marketing. En primer lugar, decir que el Día de los Muertos, cada año del 1 al 2 de noviembre, las familias se reúnen para dar la bienvenida a las almas de sus familiares fallecidos. Vamos, como en la película de Disney y Coco… Estoy seguro de cómo yo lloraste con esa peli. ¿O no es así? Pues bien, como pudimos ver en la película, esta reunión incluye comida, bebida y celebración. Pero realmente, se trata de una mezcla de ritual mesoamericano, religión europea y cultura española. Aunque todo se remonta a unos 3000 años, a los rituales en honor a los muertos en la Mesoamérica precolombina. En esa época, los aztecas y otras personas nahuas, que vivían en lo que ahora es el centro de México, tenían una visión cíclica del universo, y veían la muerte, como una parte integral y siempre presente de la vida. En esa lejana época, ya se hacían rituales nahuas en honor a los muertos. Se hacía tradicionalmente en agosto, y los miembros de la familia, proporcionaban alimentos, agua y herramientas, para ayudar a los fallecidos en el difícil viaje de vuelta al mundo de los vivos. Y esto, inspiró la práctica contemporánea del Día de los Muertos. Pero la tradición, también tiene influencia del catolicismo y la cultura española. En la antigua Europa, las celebraciones paganas de los muertos, también tenían lugar en otoño, y consistían en hogueras, bailes y fiestas. Algunas de estas costumbres, sobrevivieron incluso después del surgimiento de la Iglesia Católica Romana, que, extraoficialmente, las adoptó en sus celebraciones de dos festividades católicas menores, el Día de Todos los Santos y el Día de Todas las Almas, celebradas los primeros dos días de noviembre. En la España medieval, la gente traía vino y pan de ánimas, el pan de espíritu, a las tumbas de sus seres queridos, en el Día de Todas las Almas. Y también cubrían tumbas con flores y velas, para iluminar el camino de las almas muertas, a sus hogares en la tierra. Y ya en el siglo XVI, los conquistadores españoles, trajeron consigo tales tradiciones al Nuevo Mundo. Junto con una visión más oscura de la muerte, influenciada por la devastación de la peste bubónica. Y ojo, que pese a que muchos yankees piensan que el Día de los Muertos es una versión mexicana de Halloween, no es así en absoluto, ya que, aunque las dos fiestas comparten algunas tradiciones, incluidos disfraces y desfiles, son dos festividades bien diferentes. En el Día de los Muertos en México, se cree que la frontera entre el mundo espiritual y el mundo real se disuelve. Durante este breve periodo, las almas de los muertos se despiertan y regresan al mundo de los vivos, para darse un festín, beber, bailar y tocar música con sus seres queridos. A su vez, los miembros vivos de la familia, tratan al difunto como invitados de honor en sus celebraciones, dejando comidas y otras ofrendas favoritas del difunto, en las tumbas o en las ofrendas construidas en sus hogares. Y como sabéis, uno de los símbolos más destacados relacionados con el Día de los Muertos, aparte de los esqueletos, son las calaveras o también llamada catrinas, unas calaveras decorativas. Y ahora viene lo bueno, porque quieres ganar una tarjeta Amazon de 50€, pues clica aquí arriba y participa. Debes escoger tu catrina y decorarla con stickers. Después, debes rellenar el formulario de registro, compartir tu diseño y conseguir solo 5 votos, como os digo, tenéis el enlace aquí o también en la descripción de este vídeo o en el comentario destacado. El concurso finalizará el 1 de noviembre a las 23.59 hora española. Y estate atento a nuestras redes sociales o a este propio vídeo, porque el 4 de noviembre lo apuntaré aquí, aquí abajo saldrá el ganador. ¡Suerte a todos! Y ahora que sabemos todo sobre el Día de los Muertos, ¿cómo podemos aprovechar esta fecha tan señalada para hacer marketing? ¿Qué campañas son las más beneficiosas? En definitiva, ¿cómo podemos dar a conocer nuestra marca en esta festividad? Pues bien, en este vídeo, te daré 5 ideas de campañas brutales, que seguro te ayudarán un montón. Ah, y en los próximos vídeos, os hablaré de unos trucos super guapos de Instagram. Suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de marketing, redes sociales y tecnología. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooosssss! INTRO Pues bien curioso, si quieres sorprender a tu comunidad online y ganar notoriedad de marca, utiliza esta festividad para crear acciones promocionales con premios. Piensa, que a nivel comercial y de marketing, el Día de Muertos llega acompañado de muchos recursos, tradiciones y rituales ideales, para realizar promociones de diferentes temáticas. Por ejemplo, tenemos la decoración de calaveras, las famosas catrinas, que seguro ya estáis decorando para nuestro sorteo, pero también están aparte la decoración de altares y tumbas con coloridas flores, además de ofrendas de diferentes tipos a los difuntos, comidas típicas como el pan de muerto, las calaveritas de azúcar y así un largo etcétera. Pues vamos al lío, veamos las ideas y ejemplos para ganar notoriedad de marca a nivel online con esta festividad. ¡Empecemos! Sorteo Día de Muertos en redes sociales No hay manera más fácil de dar a conocer tu negocio o marca, que con un sorteo en redes sociales. Así que vamos a utilizar el Día de Muertos como excusa, para organizar un sorteo en Instagram y Facebook, para conseguir notoriedad de marca a nivel online. El primer ejemplo que os mostramos, es de un tatuador, ¡mola eh! Pues bien, para celebrar el Día de Muertos, sorteo un tatuaje de una calavera en Instagram. Para participar, los usuarios tenían que etiquetar a tres amigos y comentar por qué querían ganar el tatuaje. Además, con nuestra app Sorteo de Instagram, podrás hacer el sorteo de una forma fácil y rápida entre los usuarios que hayan comentado. Otro ejemplo de sorteo, es este de InfaKids en Facebook, donde se pide a los participantes que comenten con lo que más les gusta del Día de Muertos y sobre la tienda InfaKids favorita. De esta forma, la marca obtiene una participación voluntaria por parte de los usuarios y consigue información relevante sobre sus tiendas. En el caso de un sorteo de estas características, puedes utilizar nuestra app Sorteo en Facebook para gestionarlo todo. Concurso de Calaveritas Literarias Una calavera literaria, es una composición en verso, que suele escribirse en vísperas del Día de Muertos y tiene como objetivo canalizar sentimientos, que en otro contexto serían difíciles de expresar. Son versos irreverentes, retratando los pensamientos del escritor, delante de la muerte de uno de sus seres queridos. Esta práctica tan tradicional en México, nos permite crear concursos online, donde los usuarios participen con sus calaveritas, y con estas calaveritas literarias, ganar notoriedad de marca durante esta celebración. Y además, se puede gestionar de una manera facilísima este tipo de promoción, con nuestra app Concurso de Textos, ya que se te permitirá crear un concurso con votaciones y captación de nuevos contactos, así como también una herramienta integrada, para realizar un sorteo final de forma aleatoria y transparente. Aquí podéis ver un ejemplo de un concurso de calaveritas del Día de los Muertos. Concurso de fotos con marcos y stickers En la actualidad, tenemos gran variedad de aplicaciones para nuestros smartphones, lo que nos permite, entre otras cosas, crear contenido de calidad, divertido y personalizado, para colgar en nuestras redes sociales. Y es que a los usuarios, les gusta jugar y crear sus propias composiciones, y es momento de que tu negocio, les permita crear este tipo de contenidos. De esta forma, conseguirás estar presente en la mente de los usuarios, a la hora de necesitar de tus productos o servicios. Por ejemplo, si tienes un restaurante de temática mexicana, o en tu establecimiento celebras las festividades por todo lo alto, crea un concurso, donde los usuarios puedan decorar su foto con marcos y stickers de temática Día de Muertos. No olvides que la foto a decorar debe ser una hecha en tu establecimiento. Así también conseguirás difusión de tu local, y con contenido generado por el usuario. Vamos brutal. Si quieres ver un ejemplo de concurso de fotos de este tipo, no te pierdas la demo Fotofan que tienes en nuestra página. Y ya verás como las imágenes de los participantes se presentan en una bonita galería, e incluso las reciben por email o se las pueden descargar para compartirlas en otras redes sociales. Concurso de disfraces del Día de Muertos La semejanza del Día de Muertos con Halloween es inevitable, aunque como os he dicho antes, también son muy diferentes. Pero la temática es muy parecida, y los disfraces son también parte de la celebración. Por este motivo, para incentivar la interacción con tu marca o negocio, puedes organizar un concurso de disfraces. Y para que sea súper sencilla la gestión, puedes utilizar nuestra app Concurso de Fotos, y verás que fácil es configurar y gestionar este tipo de promoción. Si quieres darle un toque diferente a tu promoción, puedes hacer que tu concurso de disfraces sea de mascotas. Por eso, no te pierdas el siguiente ejemplo del tío distribuidora. Concurso de decoración de catrinas Y nada, la última idea es la base del sorteo que estamos haciendo en este vídeo. Y es que la parte más vistosa y conocida del Día de Muertos, quizás sean las catrinas, las calaveras decoradas. Por este motivo, una promoción que involucre este tipo de calaveras, llamará mucho la atención de los internautas y hará que tu marca destaque por encima de las otras. En este caso, lo podéis comprobar vosotros mismos, y encima ganar un premio, creando vuestra propia Catrina. Pues nada, participad, solo debéis entrar en este enlace, que tenéis tanto aquí, como en la descripción de este vídeo, o en el comentario destacado. Y es que puedes ganar 50€ para gastar en lo que quieras en Amazon. Y si entras en el enlace, verás que los diseños se comparten en una galería pública, donde allí, la gente los puede comentar, votarlos o compartirlos. Y nada más, estas son las 5 ideas para el Día de los Muertos, y tú ya tardas en participar. Quiero ver cómo decoras tu propia Catrina. Muchísima suerte a todos. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Y las 5 ideas? Dejad vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos, igual que la respuesta a la siguiente pregunta. A ver quién la sabe. ¿Quién declaró el Día de los Muertos Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como esta camiseta, y Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!